Gracias, presidente. Buenos días. Nos encontramos meses después con una proposición que habla del sector lácteo. Y si decíamos hace unos meses que la situación era preocupante, lo seguimos diciendo más porque va pasando el tiempo y porque el tiempo no pasa exactamente de la misma manera dentro de estas salas que fuera cuando estamos hablando de tantas ganaderías a punto de cerrar o que directamente en este tiempo han cerrado. Hablamos de una caída del precio de la leche, que es de un 20% y de un cierre en los últimos dos años de más de 1.500 ganaderías, de más de 1.500 productores lácteos. Y, por otra parte, hace no tanto, el ministerio reconocía que a este ritmo se cerrarían otras 5.000 ganaderías más. Y lo que nos parece desolador es que, si estamos en una situación en la que en Galicia están directamente teniendo que tirar la leche y en sitios como Asturias, de donde soy, y circunscripción a la que represento, están, además, vendiéndola por debajo del precio, lo que nos dicen los ganaderos y ganaderas, los productores, es que directamente lo que nos encontraremos es que dentro de nada quedarán solo 5.000 ganaderías en pie del sector lácteo. Nos parece que esto no es un problema de nuestros productores, esto es un problema de una falta absoluta de voluntad política. Y entendemos que esto es insostenible, pero que, además, es inexplicable, porque nos encontramos ante la sociedad española y ante un país que es totalmente demandante de leche, deficitario de leche, y, sin embargo, están teniendo que tirarla o venderla por debajo de su coste. Pensamos que este problema reside en esa falta de voluntad política y que es necesario defender no solo a nuestros ganaderos y ganaderas, sino también nuestra soberanía alimentaria y cómo pensamos tener un futuro de alimentación para nuestro pueblo. Por lo tanto, planteamos una serie de enmiendas que celebramos que se cojan, son ocho medidas, que parten de una articulación que tiene que ver con la diversificación, sostenibilidad, economía social y familiar, y que vienen, además, desde la Organización de Productores Lácteos y la Marcha Blanca, que son con quienes hemos estado trabajando para llevar estas ocho medidas que, ya decimos, se adoptan y se aceptan en la proposición de ley. Por lo tanto, celebramos y vamos a apoyarla.